Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y vamos a estar nuevamente aquí en Ambisouls con un nuevo episodio de la serie de Ashen, en este caso creo que es episodio número 14, si mal no recuerdo, si mal no estoy, creo que sí, es el número 14 y vamos a empezar aquí la serie con una vista panorámica de lo que es el poblado, de cómo fue creciendo el pueblo con las últimas misiones que hemos hecho, de hecho hasta hay banderitas colgadas y tal, sinceramente ha crecido muchísimo, Flokir también, el último personaje que hemos encontrado, ya está empezando a construir su casita porque prácticamente tenemos la afinidad al máximo con él, hemos hecho cuatro misiones de las cinco disponibles y aquí lo tenemos, aquí está armando su casita más pequeñita que las otras, pero fíjense, fíjense qué orgulloso se siente ahí con los brazos cruzados, en fin, miren hasta tiene una, como una, qué es esto, como una escultura, una cosa así, y fíjense el resto del poblado ya con caminito de piedras, aquí tenemos la casita de Silaren, sí, aquí está nuestra, nuestro hogar, digamos, que a su vez tiene el hogar de Amara, lo tenemos aquí, ese sería nuestro hogar, y por acá la casita de Jokel, de nuestro querido Jokel, un compañero de prácticamente el 80% de nuestras aventuras, y fíjense cómo ha crecido, ¿no? Es realmente tremendo, esta es la casita de Bataran, que seguramente con él será la última misión del juego, y Borsa, que la tenemos acá. Como han podido ver en el episodio pasado, sí, que si no lo han visto, por supuesto, como siempre, lo voy a dejar por acá arriba para que puedan verlo, ha terminado como de una forma un poquito sad, sí, ha sido un poquito sad, y no solo por el final, sí, porque justo termino muriendo y termino dejando el video ahí, sino porque cuando yo sigo grabando, la misión que estábamos haciendo en ese momento era una misión de Ayla, que tenía que ver con encontrar a una personilla, en realidad, sí, encontrarla, matarla y tomar un objeto de esa persona, era simplemente eso, pero, claro, cuando estaba grabando el fragmento que tenía que ver con esa misión, lo que sucedió es que a veces, no sé por qué a veces pasa eso, cuando uno graba desde un pendrive, es que el archivo quedó corrupto, ¿sí? Y nada, se perdió, se perdió el archivo, no sé qué pasó, entonces toda esa parte de la misión no se pudo ver, y no se pudo ver, obviamente, que cuando terminó la misión, ahí mismo hay una piedra espiritual nueva, en la zona en donde estábamos jugando, entonces, básicamente, es eso un poquito lo que sucedió, de hecho, les voy a mostrar a continuación, Ayla, ya tenemos viaje completado, sí, de hecho, nos aparece, ya no hay más misiones con ella, la última que hicimos fue precisamente la que estábamos intentando hacer en ese episodio, y que terminó con esa muerte, pero no era más que, o sea, no era algo épico, ni mucho menos, era encontrar a Cori, de hecho, ella nos dice, gracias a ti, mi gente está libre de esa morralla de Ake, Fiske y Cori, sí, a Cori es a quien teníamos que encontrar en la última misión, mi tribu está a salvo y nuestros nidos llenos, cuando necesites ayuda, llama a nuestra puerta, sí, o sea, que con Ayla ya no tenemos más misiones. Y a continuación, como podrán ver en el mapa, yo ya tengo marcada para hacer la misión de Silaren, sí, porque es la que está a priori más cercana de la última piedra espiritual que toqué. Entonces, sin más dilación, y ya viendo, has hecho un recorrido, un recorrido rural por el pueblito, nos vamos a ir directamente nuevamente a Tierras Emplumadas, porque tenemos todas las misiones ahí que nos restan, y vamos a ir a hacer la de Silaren, sí, que a priori es la que tenemos más cerca, pero ya sabemos cómo es esto, así que nos vemos allá. Excelente, ya estamos aquí, y bueno, como podrán ver, por supuesto, esta piedra espiritual no hemos visto, sí, no hemos llegado en el video pasado, básicamente uno viene corriendo por esa zona, después de cumplir con la misión de Ayla, y llega aquí, que básicamente esto, yo lo digo, la Anor Londo de Ajen, este es el Palacio de Lásirus, sí, y esta, por supuesto, es la piedra espiritual que se llama Palacio de Lásirus, y evidentemente esta va a ser la última, la última dungeon del juego, sí, el último gran, por así decirlo, gran desafío, sí, que vamos a tener, pero de momento, ¿qué sucede? No podemos ingresar, sí, de hecho tenemos esta, como esta especie de pantalla de luz, que no nos deja ingresar al palacio todavía. Evidentemente hay que hacer algunas cositas más, como para que se desbloquee el ingreso a esta zona final del juego, o sea, definitivamente es la zona final. Por aquí no hay nada, no, no, no sé, unas ruinas ahí medias extrañas, pero como podrán ver, bueno, obviamente ya no se espera como un final épico, eso espero, al menos la zona, ya es el diseño de la zona, ya nos dice de que efectivamente es una especie de Anor Londo acá de Ajen, a pesar de que Dark Souls no termina en Anor Londo, pero en este caso parece sí, parece ser que sí, que va a terminar como en esta zona bastante épica, ¿no? A pesar de que, bueno, hay un DLC ahora mismo. A ver, bueno, ya empezamos. Evidentemente atacando ya de forma vil. Tenen cuidado con estos, porque son muy rápidos, rápidas, en realidad, son chicas. Ahí estamos, perfecto. Y meten mucho, sí, bueno, en estos también meten mucho. Ah, excelente, creo que Zylaren se encargó del otro, eran dos los que estaban aquí. Otro detalle a tener en cuenta, que creo que eso no lo he mostrado, es que tenemos el hacha de privación imbuida de ceniza más 5, ¿sí? Lo subí un nivelito más, estábamos en más 4 en el video pasado. Un nivel más como para seguir aumentando, en realidad sigue el aumento, yo no sé cuál es el máximo. Yo creí que era más 5, pero no, evidentemente me da la posibilidad de subir a más 6. Así que bueno, yo no sé si el máximo será más 10, o cuál será, pero pide mucha escoria, realmente. Ya para ascenderla a más 6, entonces no me daba. Vamos a recorrer un poquito. Bueno, ya tenemos varios enemigos. Ah, ¿qué pasa? ¿Pero se matan entre ellos? ¿Qué sucede? Es raro lo que sucede acá en estas zonas del juego, es como si hubiera facciones, ¿no? Miren, ahí lo mataron, de hecho. Es como si hubiera distintas facciones, de hecho también se matan entre los bichos. Es muy raro, no logro entender eso, por qué se matan entre sí. No sé, no sé a qué responde, a qué responde cada facción. Bien. Cuidado con los cerdos estos. Cuidado, ¿no? Y el de la lanza, que la verdad me está... ...inchando mucho los huevos ya, ¿eh? Bueno, ¿listo? Y encima hay miles de estos, o sea, ni uno ni dos, o sea, está lleno. Bien, eso es un detalle que realmente me llamaba mucho la atención, o sea, me sigue llamando la atención encontrarme con que hay como facciones. Y se matan entre ellos, ¿no? No sé. No sé si en algún momento lo descubriremos, tal vez porque además yo soy una persona de jugar y leer las cosas, leer los objetos. Interesarme un poquito también por la historia. Y no he encontrado nada que haga referencia a eso. Ahí sí, la lanza, como es su sana costumbre, se queda bugueada ante cualquier saliente. Bien, a ver esta cuevita. Mojo del sabio. Bueno, estas cosas ya no son tan de utilidad porque nos están pidiendo otra planta. Que no me acuerdo cómo se llama, no es musgo sabio, es otro ítem ya para seguir ascendiendo las armas. Entonces el musgo del sabio ya no es tan importante. No voy a bajar por ahí. Me parece que no me renta. A ver. Sí, no, no. Esta es como una zona por la que ya vinimos antes, con anterioridad. Ojo. Por ejemplo, a esta no la matan, ¿sí? No la atacan. Entonces no sé. Debe ser parte de la facción. En fin. Pero es un elemento que es muy interesante. Sí, llama mucho la atención eso, ¿no? Y es como en plan, ¿qué pasa? O sea, se están atacando entre ellos. No entendés nada. A ver. Sigamos por acá. Sí, la ren está como muy perdida. Está demasiado bugueada. A ver, creo que el camino es por ahí, ¿eh? Por ese recoveco que se ve. ¡Upa! Armadura imperial. Armadura elegante de diseño noble. A ver. A ver si nos suma. Nos sube 5 puntos la resistencia al aturdimiento. Con respecto a lo que tenemos actualmente. Nos da 25% de reducción de daño. Esta nos da 20. Más 50% el coste de vigor. Bastante, ¿sí? Porque esta es más 30. O sea, esta cuesta mucho más vigor. Y la regeneración de vigor es menos 20. Y en este caso la regeneración de vigor es la misma. A ver. ¿Cuál es el tema acá? Nosotros tenemos un talism... No sé si es un talismán. O una reliquia. Eh, no. Sí, es un talismán, de hecho. ¿Qué tenemos? Penalización de vigor menos 25%. Es decir que se reduce bastante. En este caso, si nos pusiéramos la armadura nueva. La penalización de vigor es de 50. Sería de 25%. O sea, que sería como la que tenemos actualmente. Pero claro, la que tenemos actualmente es de 20. Entonces no tendría penalización de vigor. ¿Ok? Y a su vez tenemos regeneración de vigor 10%. Vamos a probárnosla. A ver qué tal nos queda. Obviamente nos sube bastante. Pero a ver. Sí, no está mal. Vamos a ver cómo se regenera el vigor. Y demora. La verdad que demora bastante. Vamos a probar a ver con esta. Vamos a gastar ahí vigor. A ver cuánto tarda en regenerarse. Sí, hay una diferencia. Vamos a quedarnos con esta. Porque el vigor acá es muy importante, sí. A ver. ¿Podemos acceder por esta parte? Podemos ir, me parece, por las dos partes. ¿Por el caminito angosto o por acá? Tierra alta, sí. De hecho, sí. A ver. Veamos. Miren. Un objetito. Murallas fragmentadas. Otro musgo de sabio. Musgo sabio, en realidad. No, musgo de. Fíjense ahí. Tenemos un tipo con lanza en el medio de la zona esa, que es como una islita. Y acá no se puede nadar en el juego. O sea, que intuyo que pareciera tener la profundidad suficiente como para ahogarse. Tenemos un gigantón. No llego a ver nada más. Tenemos allá unos jabalíes. Bien. Bien. Avancemos por acá. Bueno, ahí ya tenemos un enemigo. Vamos a no confiarnos porque es una zona muy, muy toca pelotas, eh. Bien, 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 bien. Excelente. Vamos despacio, ¿sí? Raíz sabia. Este es el otro objeto que es ahora mismo más importante que musgo sabio. Al menos para las armas más poderosas, ¿no? Para las armas más fuertes. Veamos. El objetivo me marca que es allá. Así que no vamos a avanzar de momento por ahí, por donde están esos. Uh, uh, ojo. Solo está esta, eh. Pero igual hay riesgo de que nos caigamos. Bien, 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 bien. Al hijo grande de escoria, esto lo mencionaba yo en el episodio pasado, lo están dando mucho. Mejor, obviamente, ¿no? Pero digo aquí. Además de tener que juntar escoria matando enemigos y todo eso, también nos están dando muchos al hijos grandes de escoria que nos dan... Cada uno nos da 10.000 de escoria, que es bastante. A ver. Ahí arriba hay algo, pero no sé si se puede llegar. A ver, vamos a probar. No. Mucho cuidado, ¿eh? No llego saltando, o sea que hay que acceder por otro lado. Miren ahí, a ver si vienen... No, que van a venir de uno en uno. Venir de uno en uno en este juego no existe, como concepto. Opa. Bueno, lo que tiene igual la armadura esta nos protege bien, ¿sí? Tampoco... Igual me voy a curar. Por las dudas, sí. No hay que confiarse realmente. Es una zona que es muy laberíntica. ¿Y acá? Ah, no hay nada. Bien. Muy laberíntica y tiene muchos enemigos, ¿sí? Una cantidad de enemigos muy grande, lo que lo hace bastante difícil. A ver, estamos dando vueltas por acá. Oh, cuidado ahí. Cuidado ahí abajo. A ver, a ver, a ver, antes de ir por acá abajo. Para allá no tenemos forma de ir, que es donde nos marca el objetivo. Tal vez haya que acceder por esta cueva. Salir de la cueva y ahí sí, ir al objetivo. Entonces vamos a hacer eso. Mucho cuidado con estos enemigos, sí. No era un enemigo en sí, pero bueno, no importa. Musgo sabio. Se nota, acá nos pone que llegamos. O sea que es acá, evidentemente. Hay que recorrer esta cueva. Se nota mucho el aumento de luz del farol, ¿sí? Recordemos que tenemos el farol lasiriano. Hay que seguir a este espectro. Ahí está. De momento no lo... Bueno, mueren de un golpe. Pero mucho cuidado, ¿eh? No me había dado cuenta que estaban esos restos ahí. Mucho cuidado porque uno va siguiendo al espectro y... Y te vienen de atrás. Cuidado. Miren, 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 acá está lleno, ¿eh? No son difíciles, pero es como todo, ¿no? O sea... Se juntan y... Es una cagada. Igual me acuerdo... Sí me acuerdo que meten mucho estos tipos. Ay, mierda. Uy, menos mal que vino Silaren. Me salvó esta vez, me salvó. No lo había visto eso. A ver. Bien, sigamos. El camino es para acá. Es que hay unos que no se ven, ¿eh? Hijo de puta. Y saca el farol, no entiendo. Ilumina. La concha de tu madre. Miren la vida que me sacó, ¿eh? Uy. Cuidado, cuidado. Hija de puta. Y esta se manda sola encima. Vení, Silaren. Broquel de sentinela. Dejame, por favor, ver el escudo. No te muevas de acá. A ver. Bueno, no. Es peor que lo que tenemos. Aunque la regeneración de vigor es... Bueno, es menos 40. Y este nos da... Menos 60. O sea, nos da más estabilidad. Sí, voy a priorizar la regeneración de estamina por sobre la estabilidad. Porque yo esquivo más de lo que me cubro. Hija de puta. Hija de puta. Esos enemigos son una mierda. Vamos a... Vamos a tomarnos los zapotes que igual... No significan una gran pérdida. Hija de puta. Esos espectros son... Son lo peor, eh. A ver, acá se bifurca el camino. Había tres esqueletos a falta de uno. Bien. Vamos para allá. Así agarramos el objetito. Pero evidentemente estamos en la zona. Ah, ojo, ojo, ojo. No, no, creí que se podía. Pero no, no. Hay un abismo ahí. No, no, no. Sigamos por acá. Y yo iba re confiado, eh. Porque de pedo lo vi el abismo. A ver. ¿Podemos subir? No, no. No nos deja subir. Uy, mierda. A ver si vamos a pedir la ayuda. Ahora lo único que falta es que se caiga. No. Bueno, menos mal. Excelente. Bien, a ver qué es esto. Raíz sabia, bueno. Puede parecer... Puede saber a poco, pero la verdad que es muy útil, eh. A ver, ¿y este es el exterior? Hay algo que se mueve. Ay, ¿qué me harás eso? Ah, no. Un conejito. Ok, sí es el exterior. ¿Y entonces? ¿Ya lo hicimos? No me acabo de... Volver a ver a Sila en el descanso de Bagunda y entregarle la semilla del mundo. Sí, es una pena que Talarán tenga que morir, pero quienes caminan por la oscuridad siempre acaban cayendo. Cuando tengas la semilla del mundo, tráemela al descanso. ¿En qué momento la agarramos? No me di cuenta. O sea, cumplimos la misión y no me di cuenta cuándo la cumplimos. Bueno. Vamos a ver qué hay... Pero no nos ataca ese. ¿Qué onda, loco? Pero pasan cosas muy raras, eh. Ese no nos ataca. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Estará bugueado? ¿Qué me resulta? Es muy raro todo lo que está pasando. Bueno. Yo lo lamento, pero por las dudas... No me la voy a jugar nada, eh. Bien, Silaren... Silaren está en cualquiera. O sea, de verdad es un personaje muy raro. Bien. A ver, evidentemente se puede seguir por acá. ¿Acá había un objeto? Sí, exacto. Vamos a ver qué es. Ray Sabia. Bueno, bien. Claro, Vanival tiene sentido, ¿no? Que nos estén dando mucha escoria y mucha Ray Sabia porque... Como en plan, bueno, usala para subir de nivel las armas, ¿no? O sea, tiene sentido. Y tiene sentido haber encontrado esto. Ja, 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 ja. Pero... No se puede viajar. O sea, no se puede regresar a esta piedra espiritual, eh. Cuidado con eso. O sea, si descanso acá... ¿Ven que no viene Lugia a buscarnos? Es una piedra de descanso, pero no puedo viajar. Así que... Bueno, a ver. Sigamos un poquito más en... Ay, me cagué todo. Digo, ¿qué es eso? Un bicho nuevo. A ver. Es que la verdad que sí, nos están dando mucha escoria. De hecho, si tuviera el talismán, el de farmeo, el que es para escoria, tendríamos más todavía de lo que tenemos actualmente. Es una zona que no vendría mal para utilizar ese talismán. Uff. A ver, alejémonos un poco porque eso llega... Miren el alcance que tiene. Bueno, alejémonos y Silanen, obviamente, va a hacer todo lo contrario. Pero desmarcá... Puta, que te parió. A ver, Silanen, dale. Vos dale por atrás. Vos dale por atrás. Dale. Eso, llamale la atención. Eso. Listo. Eso, eso, eso. Bien. Esos tipos son duros, eh. Son muy duros. Uy, estoy escuchando un ruido rarísimo. A ver. Musgo sabio. Raíz sabia. Ok. Viga nómada imbuida de ceniza. Antiguo saludo de los habitantes de tierra emplumada. ¿Antiguo saludo? ¿Cómo antiguo saludo? Reemplazaría como... Es un arma a dos manos. Porra encastrada preferida por los oyentes de la tierra emplumada. Las tradiciones del guerrero oyente se remontan a la antigüedad. Igual es muy potente, eh. 391 hace el... El daño... El daño fuerte. A ver. Ah, ese es lo que usa el grandote, básicamente. Uf. Tiene... Tomá. Bueno, tiene un moveset que no está mal. Vamos a sacarnos con la que tenemos de momento, pero... Tampoco estamos usando tanto el arma a dos manos. Estamos yendo más en modo... Escudo en alto. Por acá podemos bajar también. ¡Oh! Geffen. Bueno. No, no. Podemos bajar por acá. Bajemos. Bajemos a ver a Geffen. Vamos a buscar ese... Puta madre. Hay un montón de cosas para hacer. Vamos a buscar ese objetito y vamos a ver a Geffen, obvio, porque es una misión además. Ir ahí. Es la misión de Amara. Así ya hacemos otra misión más, así de paso. A ver qué más hay por acá. Estoy súper emocionado viendo a ver qué hay. No me falta que me maten. A ver. O sea, ahí tenemos... Tenemos dos. Espera, espera, espera. Vamos a seguir. Vamos a seguir por acá. La voy a llamar a... Ahí está. Que venga. Y vamos a ver a Geffen. ¿Por qué? Esa es una... La misión de Amara. Uy, me cae todo con esos ruidos. ¡Ay! ¡La puta madre! No paran de aparecer bichos y me... La concha de la lora. Me hacen asustar. Ojo que ahí adentro hay... Ah, mirá. Fíjate vos. ¿Por qué no la marca? Bueno, no sé por qué no la marca, pero igual la maté. Grillo a manzana. Bueno, esto es para ayudar a recuperar estamina más rápido. Como una flor verde. A ver, ahí está Geffen. Para ir a verla tengo que venir por acá. Me acordaba de ti, Vilser. Te he visto desde el otro lado. Bien. No hay más peligros. Me sabe mal, habiendo encontrado la piedra espiritual, tener que volver al descanso, la verdad. Pero bueno. Lágrimas de madre. Otra cueva. Uf, la zona empieza a bifurcarse ya un montonazo, ¿eh? Un montonazo. A ver. Vamos a agarrar esto. Otra raíz sabia. Es ahí abajo. Ahora, lo que yo me pregunto es... ¿Por dónde vamos? Debería ser por acá, ¿no? Pasando la cueva. Ojalá. Debería ser así, digo. Por lo que estoy viendo en el mapeado. Uf. Acorda que no tengo escudo. Listo, 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 listo. ¿Cómo se dejaba? Ah, así. Perfecto. Digo, para dejar el farol y poder usar el escudo ante cualquier eventualidad. Uf. Estoy un poco tenso, ¿eh? La verdad. Estoy un poquito tenso, ciertamente. O sea, es una zona... Tiene demasiadas cosas, la zona. Los bichos pegan mucho. A ver. Acá ya hay algunos que resucitaron. Yo voy a ir con el escudo, ¿sí? No me la quiero jugar nada. Fíjense cuando están en estado material, ¿sí? Cuando todavía no... Cuando no son ceniza. Tienen muchísima más vida. Le tengo que dar como tres o cuatro golpes para derrotarlos. Mientras son ceniza, no son problema. Porque con uno los derrotamos. Pero sí, efectivamente era por acá el camino. Sigamos. La zona, la verdad, que es hermosa artísticamente. El juego es una maravilla. Vamos a tener nuestro segundo encuentro con Geffen, entonces. Allá es, allá, allá. Vamos, 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 vamos. Por eso está lleno de animalitos y todo. Porque Geffen es como una re madre de la naturaleza. La música es... ¡Ay! Fíjense. Y aquí la tenemos. Y de hecho, Silaren tiene puesto el amuleto de Geffen. De hecho, fíjense. Bueno. Por segunda vez. Ahora eres, criatura mía. Fuerte de espíritu, de cuerpo y de compañías. Amara hizo bien en ofrecerme ayuda. Pues los designios de un anciano siniestro están desplegados. Ah, es una maravilla. O sea, este juego artísticamente es... Es maravilloso. Un anciano siniestro contra ti. He desenmarañado la sed de Cisna para que podamos ver lo que intentaba ocultarnos. La sombra del alien fue él quien recogió el corazón humano. Lo lleva agarrado al pecho como a un hijo perdido en el palacio de Lazarus. ¡Ay! Se nos va a desbloquear el palacio, me parece. La sombra del alien fue él quien recogió el corazón humano. Quítaselo y después tráeme los dos corazones a mi lago más sagrado. Amara sabe dónde. Guau, ¿y ahora? Sí, se nos desbloquea. Se nos desbloquea el palacio de Lazarus. ¡Uuuu! ¡Uf! Y se va... Y se va Geffen. La primera vez que aparece Geffen de verdad impone muchísimo. Acá está como en un ambiente más abierto y no se nota tanto lo grande que es. Pero impone muchísimo. La primera vez que aparece... ¡Uf! Te quedás así viendo como... ¡Qué onda! Es muy grande. Está muy bien hecho realmente. Ah, este es un... Un enemigo. Bueno. Yo lo que voy a hacer ahora mismo, ya que tenemos dos misiones hechas, una sin querer, vamos a irnos al descanso del vagabundo, ¿sí? Fíjense, de hecho, aquí tenemos Amara, tenemos que ir a hablar con ella. Silaren, tenemos que ir a hablar con ella. Lo único que nos queda sería Jokel, ¿sí? Que además es una pena porque es ahí, ahí cerquita de la última piedra que encontramos, que no es una piedra espiritual de viaje, ¿sí? Pero es ahí nomás. Podría ir a hacerla, pero tengo mucha escoria y no quiero morir realmente. Pero nos quedaría Jokel, nos quedaría Borsa, ¿sí? Que es por la zona de Ciénaga de Bronce, por ahí cerquita. Y Flockir, ¿sí? Que también está como por acá cerca la misión. Pero bueno, tampoco quiero que sea demasiado largo. Así que nos vamos a ir ya mismo a el descanso del vagabundo a ver qué nos cuentan. Vamos allá. Ok, bien, vamos a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuenta. Primero Silaren. La tenemos por acá. Era el último viaje de ella. Vamos. Es una lástima lo de Talarán. No sé quién es. O sea, cumplí la misión sin saber quién era. Tanto talento malgastado por una crueldad mezquina. Venga, dame la semilla del mundo. Así podré triturarla y preparar un remedio para mis dedos. A ver, le entregamos la semilla. Esta semilla es una explosión de vida aprisionada en una pequeña célula. Daré libertad a esta vida igual que tú me has dado la mía. Bien, viaje completado. Dosis de crueldad. Nos da mucha escoria. Nos aumenta el vigor. Vamos a ver qué más nos dice. Por favor, ten cuidado cuando entres en cuevas y cavernas. Sería una pena perderte nada más conocernos. Bien. Y si buscamos acá, entonces... No hay ningún viaje disponible. Así que... Evidentemente ya completamos todo. Lo que teníamos que hacer con Silaren. Y vamos a ver con Amara. A ver qué nos cuenta. Geffen ha abierto el camino a la torre del palacio, donde espera la sombra de Lashen. Puedo oír los hilos oscuros tensarse en su interior. Temo que pudieran estar esperándonos. Y yo pienso que sí. Seguro. Hay algo que deberías saber. La sombra de Lashen es mi padre. Tomá. Cuando Lashen se desvaneció, se obsesionó con la luz. Le costó todo lo que tenía. Me avergüenza admitir que yo no estaba ahí para ayudar cuando nuestra amada Lashen sucumbió a las tinieblas. ¿Podría haber cambiado su destino o me habría unido a él? Qué pregunta. Nuevo viaje activo. Corazón en la sombra. Entonces, a ver. Con Amara todavía tenemos cositas por hacer, evidentemente. Vamos a... Ay, que me caí acá. Me caí acá y no puedo salir ahora. Dos mierdas. Ahí está. A ver. De hecho, sí. Nos queda el último. Encontrar a la sombra de Lashen en el palacio de Lashen. La sombra de Lashen es mi padre. Omar. Don Omar. Antiguo rey de Lashen. Debemos entrar en el palacio. Encontrar a mi padre. Y hacer todo lo posible por recuperar el corazón humano. Entonces, esto, evidentemente, lo que nos está marcando, sí. Es ahí, dentro del palacio de Lashen. Último viaje de Amara. Yo propongo que lo dejemos por acá, sí. Este episodio. Porque la verdad que tampoco quiero que dure demasiado. No he muerto. No ha sido, siento yo, no ha sido un episodio pesado. No tengo que editar tanto, digamos. Eso también me quita mucho tiempo. Entonces, también es un poquito por eso. No quería adentrarme demasiado por miedo a morir. Tener que editar, buscar la escoria. Tener que hacer todo de nuevo. La verdad que no. Entonces, en el episodio que viene nos vamos a encontrar directamente en la piedra espiritual nueva. La última que encontramos. La de descanso, no la de viaje. Como para, desde ahí, ir a hacer la misión de Jokel. Y ver si podemos, de paso, ir a hacer las otras dos que nos restan. Si nos entra dentro de ese episodio. Y ya dejar, como, bueno, el último o el antepenúltimo o el anteúltimo episodio. Que ya va a ser seguramente en el Palacio de Lásilus. Es decir, ya tenemos la serie casi terminada. Por supuesto, como siempre les digo. Tocá la campanita y suscríbete para apoyar el canal. Dame like o dislike si el video te gustó o no te gustó. Y por supuesto, dejame en los comentarios tus opiniones respecto al juego. A lo que es Alien. A mí la verdad que me está encantando. Es un juego que lo recomiendo muchísimo. Más allá de si te gustan los juegos Souls-like y tal. Lo recomiendo para que lo jueguen y lo disfruten. Porque yo lo estoy jugando con ustedes. Realmente no juego fuera de cámara. Y me está encantando. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Es un juego que la van a pasar bien. Lo van a disfrutar. Es muy divertido. Y tampoco es tan largo. Entonces, está bueno. Está a buen precio. Lo recomiendo muchísimo. Así que, sin más. Nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal. Chao.